Continúa la reconstrucción del crimen del realizador José Yactayo, hace unos minutos el detenido por haber asesinado al realizador llegó hasta el cruce de la avenida Fossett con Morales Duares en donde al parecer arrojó partes del cuerpo de Yactayo. Así es, con la custodia policial bastante extrema que hemos visto ya en las imágenes que nos trajo más temprano Brian Matías, el universitario que ha confesado haber sido quien descuartizó el cuerpo de Pepe Yactayo, finalmente ha realizado algunas diligencias en este punto y se han trasladado inmediatamente hasta el centro de Lima. Tenemos a esta hora de la tarde, 2 y 21 minutos, imágenes en vivo desde el centro de Lima con nuestro compañero Brian Matías, él se encuentra acompañando precisamente a los oficiales de la Irintri que están haciendo la reconstrucción de este crimen. Adelante Brian. Compañeros, efectivamente, observamos el vehículo Volkswagen en donde viene siendo trasladado el presunto asesino de José Yactayo. Nos encontramos en este momento en la cuadra 7 del Chirón Paruro, en lo que es el marco de la reconstrucción de este asesinato al realizador audiovisual. Wilfredo Zamora se encuentra en este momento dentro de la unidad resguardado por agentes policiales de la Irintri, de homicidios exactamente, y estamos persiguiéndolo prácticamente, y es que lo que nos han indicado es que estaríamos yendo al lugar en donde habría comprado herramientas y también la maleta en donde finalmente fueron dejados los restos de José Yactayo, el torso y el brazo derecho, hay que recordarlo en Guaura. Antes de llegar a este punto estuvimos también en la avenida Ribagüero y también en la avenida Morales Duárez, en donde habría abandonado partes del cuerpo del realizador audiovisual. Ahora continuamos, estamos aquí en el vehículo, ahí se encuentra Wilfredo Zamora, cabizbajo, con la cara abajo, resguardado por agentes policiales que han seguido en una caravana, pero tremenda, compañeros, esta reconstrucción que empezó a las 10 de la mañana en la residencial de Breña, en donde habría asesinado a José Yactayo. Nosotros estamos a la espera para ver a qué punto se dirigen a esta hora, compañeras. Bien, Brian, muchísimas gracias, nos vamos a contactar contigo más adelante, ahora tenemos que hacer una breve pausa y luego regresamos con más del caso del crimen del realizador José Yactayo. Nos vemos.